¡POWER RANGERS! ¡POWER RANGERS! Sigue revisándola, Alfa. Debemos descubrir qué hace que Aisha sea inmune al polvo del Señor del Odio. Alfa, ¿aún no sabes qué es? Todavía no, Aisha. Si descubrimos que está protegiendo a Aisha, quizá logremos romper el hechizo del Señor del Odio sobre los Rangers. Hoy les ofrecemos, detengan al Señor del Odio, segunda parte. Sordon, creo que ya lo encontré. Proviene del dije de Aisha, emite una onda energética muy poderosa. Mi abuelita me dio el dije. De acuerdo a mis lecturas, esta piedra ha absorbido las ondas energéticas de aquellos que la han tocado. Sí, su energía parece estar hecha de amor, generosidad y cuidado. Estas poderosas energías deben haber actuado como un escudo contra el polvo del Señor del Odio. ¡Alfa! ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien nos desconectó? ¡Perdimos la energía! ¡Sordon se ha ido! ¡También perdimos los generadores de energía! ¿Qué estará pasando? Con esto será suficiente. Vaya que soy bueno. ¡Ay, niñito bobo! ¿Qué es? ¿Otro invento? Ocúpate en algo. Escucha, tonta superficial. ¿Qué me dijiste? Ya escuchaste. Para tu información acabo de desconectar la energía en el centro del mando. Así que déjame en paz y vete a distraer al centro comercial. Sí, excelente. Sin energía no podrá seguir molestando a mi sordo. ¡Oh! Libre para hacer lo que quiera. Lo que yo deseo es no volver a verlos jamás. Sabes, cuando son malos hasta me gustan. Bueno, Shordon, te digo adiós y doy la bienvenida a los nuevos rangers del odio. ¿Qué harás con Aisha? Aún puede arruinar mi regalo de aniversario. ¡Haz algo con esa ranger renegada! Descuida si el señor del odio no puede con ella. Los demás rangers lo harán. ¡Ya quiero verlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es inútil! No puedo reestablecer la energía al generador principal o a alguno de emergencia. Y así no vendrás, Shordon. Alfa, ¿sabes qué causó esto? No, ¿qué? ¿Quién? Solo hay una persona que conoce también todo el centro de mando. ¡Billy! Sabe todo acerca de las computadoras, ¿verdad? Así es. Por eso es peligroso para nosotros. Ahora todos los Power Rangers son un peligro potencial. Si no encontramos una fuente de energía alterna, no podré teletransportar a nadie adentro o afuera. ¡Nos quedaremos aquí atrapados! Este disfraz no es tan normal. Pasar por camareros nos da la oportunidad perfecta para seguir buscando al bandido pintaparedes. Es cierto. Aquel que haya estado pintando las paredes será encarcelado. Tú lo has dicho, vamos. Si no le servimos rápidamente su orden a esta señora, se va a poner como loca. Al menos dame más café. ¡Madame! ¡Ah! 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 ¡La victoria es tuya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Ahora que están por salir los Rangers del escenario, podemos ir de luna de miel, Selby! ¡Pero labios ardientes! ¡Ya pasamos por eso! ¡Ya pasamos por eso! ¿Ya pasa eso, luna de miel? ¡Goldar apareció y no podía ir a ningún lugar sin tener el aliento de mono encima! Pero aún queda mucho por hacer, mi horrorosa. ¡Apresura las cosas! ¡Yo quiero ir! El problema no son los Rangers. ¡Es ella! ¡Envenenemos el mundo empezando por Angel Draft! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuché lo que quieres y considera lo hecho, Seth! ¡Las cosas te van a gustar cuando todo el amor se convierta en maldad! ¡No puedo creer que nos hayan despedido! ¡Skull! ¡Arrojamos todo el almuerzo especial de Ernie sobre la esposa del gobernador! ¡Me sorprende que no nos hayan arrestado! ¡O sea que debemos ver el lado positivo! ¡No, Skull! ¡Digo que nos metiste en un gran aprieto! ¡Burto! ¡Miren esto! ¡Aquí vienen dos! ¡Para empezar, están muy bien! ¡Son dos amigos! ¡Y eso va a cambiar! ¡El amor no es bueno con odio en su lugar! ¡Y esa lealtad y cariño generoso son un horror vayaqueoso! ¡Derramaré odio por cada lugar! ¡Es mi trabajo y me gusta trabajar! ¡Ay! 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 ¿Qué ves gordo? ¿A que te importa flaco? ¿Ah? ¿As! ¡Ay! 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 ¡normal que sus perros o no sabes! ¡еnormal que sus perros o no! Rehuso odiarlo. Ay, pero en verdad que carga mis circuitos. ¡Claro, eso es! ¿Qué es? Alfa, ¿cuánta energía se requiere para sacarme de aquí? Una cantidad mínima. Y si saliera de aquí, encontraría a quien bloquea la energía y la restablecería. Pero ahí ya no tenemos la cantidad necesaria para teletransportar.